Tras la renuncia de la diputada independiente Jazmín García Ramírez a la presidencia de la Comisión de Responsabilidades, el coordinador de la fracción del Partido del Trabajo, Carlos César Farías Ramos, quien en esta legislatura ocupó ese cargo, dijo que esa comisión no fue entregada formalmente por la anterior legislatura. Ni siquiera quedó una constancia o una acta de la entrega de la anterior legislatura a la legislatura actual, de tal manera que en efecto yo puedo corroborar esta versión de que los expedientes se encuentran en copias simples, se encuentran sin ser foliados, se encuentran sin ser entresellados, se encuentran sin ser numerados. ¿Qué significa todo esto? Que no se tiene certidumbre en el actuar jurídico de la Comisión de Responsabilidades, no se tiene certidumbre de qué documentos integran o no un expediente X, el que fuera. Destacó que no hay certidumbre en los expedientes de esa comisión, por ello se analizará todo el proceso que estuvo viciado de origen y se aplicará la ley contra los diputados de la pasada legislatura a cargo de esa comisión. Por esa razón es la complejidad para el trabajo de la Comisión de Responsabilidades que no encuentra puntos de referencia. Es muy importante, ahora que ya se tiene esa problemática, certificar el estatus en que se encuentran cada uno de esos expedientes y a partir de esa certificación empezar a actuar, para que de ese momento actual, hacia el futuro, cuando menos se tenga certidumbre en el actuar de la Comisión de Responsabilidades. En la sesión de la Comisión Permanente, la presidenta Marta Mesa-Oregón propuso que fueran dos comisiones, la Permanente y la Comisión de Gobierno Interno, quienes aprobarán o no la renuncia de la diputada independiente Jazmín García Ramírez a la presidencia de la Comisión de Responsabilidades y de la vocal de la misma de la diputada Claudia Aguirre Luna. Esta última pidió que siempre no surta efecto su renuncia a otra Comisión de Comunicaciones, Transportes y Movilidad. Noticias 12.1, Sobeida Moreno. Noticias 12.1, Sobeida Moreno.